Un mes después de su lanzamiento en Estados Unidos, por fin ha llegado a España el iPhone 4. El viernes 30 conseguimos una unidad de prueba y la hemos analizado a fondo en el laboratorio. Estas son las principales novedades y puntos fuertes que incluye el iPhone. La principal novedad del nuevo iPhone 4 es su pantalla retina. Tiene un tamaño de 960 puntos por 640 y una resolución de 326 puntos por pulgada. El resultado es una imagen extremadamente nítida en la que prácticamente no se aprecian los píxeles y en la que los blancos y los colores son más puros que nunca. La calidad de sonido ha mejorado muchísimo respecto a la versión anterior. Aunque el micrófono sigue estando en la zona inferior igual que en el modelo antiguo, se ha incorporado un nuevo micrófono en la parte superior que lo que hace es captar el ruido ambiente y anularlo en nuestra conversación. El resultado es que las conversaciones de voz son extremadamente claras y desde luego muchísimo mejores que con el 3GS. Otra novedad importante es la nueva cámara de vídeo y de fotos que ahora tiene 5 megapíxeles y cuenta con un flash LED incorporado que nos permite hacer capturas con condiciones de baja luz o de nula luz. También contamos con una cámara en su parte frontal que nos permite hacer videollamadas utilizando la función FaceTime. Por ahora solo funciona vía Wi-Fi, en principio debido a su alto consumo de datos. Respecto al modelo anterior, lo más interesante es que ha reducido su grosor y también ha reducido algo sus dimensiones a lo ancho. En general se aprecia en formas mucho más cuadradas que en el modelo antiguo y al final lo que se consigue es mejorar la ergonomía y eligear el teléfono de forma significativa. La parte frontal y la parte trasera son de cristal olífugo con protección contra huellas. Lo que permite la placa de cristal trasera es que la resistencia del teléfono sea unas 30 veces superior a la placa de la plástica del modelo anterior. Además ofrece una calidad de acabados excelente con una parte metálica que además hace las veces de antena y aunque en principio se habló de que los problemas de cobertura que ocurrían al sujetar el teléfono concretamente así, al hacer contacto con estas dos partes, la actualización del software y la utilización de una funda específica resuelven el problema y permiten haberse ningún tipo de dificultad.